Eso mismo Ya sabía Se lo ha olvidado Ok, entonces viene la pregunta Yaslin, ¿qué es la agricultura entonces? Ah, profe Uh, profe, pregunta para un bebito ¿Qué es la agricultura? ¿Qué es la agricultura? Uy, pero está fácil Pero no creo que Yaslin no está María, dime ¿Qué es la agricultura? Con tus propias palabras, claro La agricultura es La agricultura es la cosecha Cosechar alimentos Cosechar alimentos, Adriano A ver, es la actividad económica Para cultivar alimentos Ok, Vasco Profesor Sí, Kiara, ya te vi un ratito Profesor Un ratito, Yaslin, también Vamos, tienes otro concepto No es solamente el único Es una actividad económica Este, que se cultiva en la tierra Para Para que haya alimentos Ya, Kiara Que produzcan alimentos Para producir alimentos La actividad económica Para obtener los alimentos Ya Ok Ok Ok, ok, ok Yo, profe Ya, a ver, dime, dime La agricultura en sí En general Es para ingresos De De la industria De la Comida Y Y de todo eso Ok Sintetizando 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 Lo que mi Mi amigo Raúl Lo ha dicho Claro, es una actividad Que nos va a ayudar mucho En la actividad económica Dentro de nuestro país Ya Además que Lo podemos Clasificar en dos Por aquí lo habíamos visto Lo estábamos viendo Perdón Aquí está Se Se va a Dividir en dos La agricultura Extensiva Y la Agricultura Intensiva Ok La extensiva Es Porque La extensión Tiene Una mayor Producción de tierra Ya Es Son enormes Cantidades de alimento Que van a Que van a sacar Y que además Y que además Y además Los recursos Que usan Ya Los recursos Naturales Que usan Como el abono Animal Para fertilizar La tierra Por ejemplo ¿No? En muchas ocasiones No cuentan con agua De un De un sistema De riego Si ustedes Se dan cuenta También en la Agricultura Extensiva Aquí no más Aquí Aquí cerca A la salida Por decir De Lima Tenemos Cultivos Pero ellos No tienen Un sistema De riego Industrial Ellos Abren Sus canales Y jalan Del río Rima Y riegan Sus plantas Con esa agua Yo me acuerdo Una vez Que salí De Lima Y vi Un montón De De plantas Ahí Siembrando Claro Siembran Pero Yo más vi Fresas Con el Claro A las Afueras De Lima Lo que ellos Producen Es lechuga Como se dice Esto Comestible Como para Entrar solo En el mercado No es industrial Como se dice La extensiva Se va a encargar Solamente De aquí Dentro del mercado Ya El agricultor Lo trae acá Y lo vende Y viceverta Pero ellos No tienen Un canal De regadío Sofisticado Sino que ellos Hacen sus mismos Canales De regadío Para poder Subsistir Ok En cambio En la agricultura Intensiva Ya este tipo De agricultura Como se dice Es el que produce La comida De la mayoría De la población En todo el mundo Ok Usa intensivamente La tierra Porque cultiva Dos veces al año El agricultor Tiene que saber Qué cosechar Ya Esto lo hacen En primavera Y en verano Y en otoño Y en invierno Y como Emplea mucho Fertilizante Y pesticidas Químicos Así como Maquinaria Y sistema De riego Necesita De menos Tierra Para producir Una misma Cantidad De alimento Que él Obtiene En la agricultura Extensiva Si hablamos De las calidades Si hablamos De las calidades Podemos decir Que la Agricultura Intensiva Es más Para el exterior Que para nuestro interior Ok Siempre es La intensiva Es para afuera Eh Profe Y cuál es la El departamento Con mayor producción De ¿Cómo se llama? De plantas No No Es que Por decir Si hablamos Si hablamos De producción De plantas Eh Cada departamento Se va a basar En una O dos plantas No No se van a llenar Como si dices Por decir Si yo te hablo Si yo te hablo De De piura Piura hace calor Ya Tú no vas a Tú no vas a En piura Tú no vas a Este Plantar ¿Qué cosa? Eh Trigo Por decir Porque se va a marchitar Muy rápido O no O no vas a Este Plantar coca O coca Hace mucho calor No hay mucha agua Por decir A eso me voy O sea Eh El Los departamentos Están equilibrados Eh O sea que la temperatura Debe ser estable Claro Tiene que ser estable Y tiene que Por decir Y el departamento Con más bit Ah Ese es fácil No profe No 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 Ica Ica Ok Ica Oh profe Nos acaba de dar Una respuesta De la tarea Gracias profe Ok Bien Eh ¿Qué más te dicen Por aquí? A ver La agricultura En la En la sierra Ya te la había Explicado Es extensiva Y profe El departamento Con mayor producción De cebollas Ah Yo sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah Pid Estás intentando Sí Pondarle al profe Pero las preguntas De la tarea Sí Y el profe Ya se la sabe Ok Eh ¿Tú sabes? En la selva Eh En la selva Por decir Como es Una región Que hay mucha lluvia Con encontrar El departamento Más llorón Ya encontramos El que tiene Mayor producción De cebolla Los principales cultivos Que se da En la selva Maíz Arroz Soya Maní Té Café Yuca Y una gran variedad De frutas Nacan las frutas Por el hecho De que Es una Una ciudad Que tiene Un clima Caluroso Pero a la vez Comienza a llover Rápido Y Y eso Ayuda Demasiado En la Eh En su agricultura Pues no A ver Aquí Intensiva Aquí Este tipo De producción Se ha realizado En el distrito De Huamachuco Cuando nuestros Pequeños Agricultores Siembran Sus productos Agrícolas Para alimentarse Y vender En pequeñas Cantidades Ok Así hacen Su sistema De regadío Jalan De los ríos Y Van Mojando Sus Tierras Ok Ellos Hacen Uso Del río En esta En esta oportunidad Casi la mayoría De agricultores Ok Preguntas Y César Y voy a comenzar Por los que siempre Paran callados Yaslin Rosario Gonzalo Adriano Por ello Voy a comenzar Vasco Mi Vasco Profe Vasco Vasco También Adriano También Chiara También Ok Los demás En silencio Yaslin Dime En qué región Puedo encontrar Yucca En qué región Puedo encontrar Yucca Un ratito Jordi Le echo la pregunta Yaslin Y esa es la segunda vez Que le hago la pregunta Yaslin Y no me responde Ok Luego no quiero quejas Bien Rosario Dime Eh La yuca En qué región Lo puedo encontrar Mmm Eso para mí es un poco confuso Pero creo que En la Mmm En la selva Exactamente Rosario Lo vas a encontrar En la selva Pero como ya les había mencionado Los departamentos con mayor producción De yuca Es Barranca y Cañete Ok Barranca y Cañete Entonces Me va a decir Jordi Cuántos tipos de agricultura hay ¿Cuántos tipos de agricultura Puedo encontrar? Dos Dos Ok Dos Gonzalo Dime ¿Cuáles son esas dos? ¿Cuáles son esos dos tipos de agricultura? Ok Pasamos María Panta Dime ¿Cuáles son esos dos tipos de agricultura? Extensiva Ya ¿Y el otro es? Se me olvidó su nombre Uy Se te olvidó su nombre Acuérdate La extensiva no tiene apoyo financiero ¿Cuál? La extensiva La extensiva Es la que no tiene apoyo financiero Te falta uno ¿Cuál es la otra? Es el que cuenta con apoyo financiero Intensiva La intensiva Intensiva Ok Intensiva Que fácil Ok 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 Ya Raúl Tipo de agricultura que usa abono natural ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Agricultura que usa abono natural Agricultura que usa abono natural Y tiene baja producción Ya Mira Intensiva Intensiva ¿Seguro? La extensiva Extensiva Muy bien Extensiva La tercera dice Usa abonos natural Si tiene baja productividad Es extensiva Ok Kiara Dime ¿A qué pertenece? ¿A qué pertenece? Cuando te digo Cuando te digo Son cultivos industriales Destinados para la exportación ¿Es extensiva o intensiva? Es intensiva Es intensiva Ok Es intensiva Muy bien ¿No puede tocar a nosotros dos? Ya Entonces Ahí viene Ahí viene para ti Adriano Actividad económica Por medio de la cual Se cultiva la tierra Para obtener Para obtener Alimentos Profe de ahí De Adri Sigo yo El más entusiasmado Mira La pregunta es recontra fácil Y justamente lo estamos haciendo Y justamente lo estamos haciendo La agricultura La agricultura Adriano La agricultura Ok Entonces Se lo voy a decir A Yo 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 A Vasco Sí Es un producto para la exportación De Y es cultivado en la costa El espárrago El espárrago Porque justo salió en el video también Ay Ay Ok Esas preguntas eran fáciles Nadine Dime ¿Qué tipo de agricultura usa fertilizantes químicos? No 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 Es la intensiva Ok Es la intensiva Vamos a pasar aquí Y la mayoría de ustedes Ya contestó las preguntas De la práctica De yuca es producto de la selva De la selva Pero Pero Eh 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 Voy a recalcar En tu libro dice selva Pero Pero Los mayores productores de yuca Los mayores productores de yuca Están en barranca y en cañete Cuidado Porque tu libro puede decir la selva Pero en realidad Dice Región Sí Dice región Pero Por eso te digo Hay que tener cuidado en eso Ok Tiene la selva ¿Cuáles eran los tipos de agricultura? Intensiva y extensiva Intensiva y extensiva Voy a ponerla aquí abajo ¿Ya? Intenso y extenso Ok Tipo de agricultura que se encuentra Apoyado o financiado Agricultura extensiva Agricultura extensiva Ok Extensiva ¿Tipo de agricultura que se usa? Abono natural Intensiva Extensiva Extensiva Ok Actividad económica por medio del cual se cultiva la tierra La agricultura La agricultura Que la habíamos visto La agricultura Sí No es una característica de la agricultura intensiva Abono natural Es Abono natural Abono natural Abono natural Bueno digo El abono natural Es un producto para la exportación Esparro Lo había dicho por ahí Esparro Esparro Es un tipo de agricultura Industrial Industrial Intensiva 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 Tipo de agricultura que se usa fertilizantes químicos Industrial 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 Intensiva Intensiva Arrayo 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 Es un producto de la agricultura selvática La Ashoka La Ashoka La Ashoka La Ashoka Ashoka Profe Profe El departamento como ya Producción que deseo ya Volvemos a entrar por feo ya no A ver Recordar Recordar Buenas tardes Mimas Galena Ahí está la mima Galena ¿Cómo están profesor? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes chicos Pasan a las doce Buenas tardes Buenas tardes Sigan más Sigan más Volvemos a ingresar muchachos Para dar las últimas recomendaciones Por favor ¿Sí? ¿Sí?